Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a arrancar las tomateras porque ya ha lloviado mucho, hoy está el día estupendo, hoy va a salir el solecito y se va a estar divinamente. Pero vamos a arrancar todas las tomateras porque ya hace frío, el sabor del tomate también cambia cuando les caen las primeras lluvias, todo eso se pone como más ácido. Entonces las vamos a arrancar y voy a preparar también un poco la tierra y eso para sembrar más cosas de invierno, porque aquí tengo un bancal que tengo puestas las acergas, las espinacas y las coliflor y aquí pues ya voy a tener más espacio. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Todo esto se lo vamos a dar a las cabritas, se van a poner las botas. Se lo tiro por aquí y ya está. Me voy a quitar el tuto primero. Ah, es que las tengo enganchadas. Todos estos amarros los guardaré para otra ocasión. Ah, es que van a echar buenas raíces. Un tomate y su papa va a corretar. Otro tomate ya arranca. La berenjena no la voy a arrancar, la berenjena la voy a dejar todavía porque aquí hay algún tomate todavía que está así en rojito. Pero, ya os digo, esto estará ácido, pero bueno, no lo comeré. Uy, que me caigo, lo voy a dejar ahí. Vamos a ver esta. Ya se está acercando a la primera cámara. Ahora os la enseño. Ahora, ahí está. Mira, hay concentración aquí de cabritas. Comiéndose las tomateras, aquí todo se aprovecha y por ahí arriba vienen más. Vamos a seguir. Bueno, pues la verdad es que hemos recogido bastantes tomates esta temporada para las pocas plantas que tengo, ¿sabes? No ha dado suficiente para todo el verano. Bueno, y ahí dentro tengo un cacharro que está lleno de tomates. O sea que todavía, todavía hay. Luego los tomates es algo que sí que consumen a lo largo de todo el año, pero como los de verano. No están ninguno. Yo la verdad he sacado el verano y pocos tomates más como, porque a mí como me gusta es con la calor. ¡Hala! Más tomates. Como disfrutan las chiquillas, ¿eh? Vamos a ver esta, porque esta es, esta está cargada de tomates cherry y los cherry no los quiero quitar todavía. Lo siento por las vistas, pero es que no hay otra manera en la que me pueda poner. Ahí. Aquí creo que voy a dejar el palo porque está apoyada. Todavía hay otra. Está apoyado los tomates cherry en la planta. No sé si quita los tomates cherry. No sé. Está suelto. Está apoyado los tomates que están muy bajas para ponerOK para paralcarse y demás. Las gallinas las dejamos, ¿no, Soli? Para las gallinas, estupendo. Pues estoy cogiendo los tomates más gorditos de los cherry y los estoy cogiendo verdes, los estoy cogiendo verdes porque voy a arrancar la planta ya. Porque tengo que abrir hueco aquí y seguir preparando y tal. Lo que tengo pensado hacer con los tomates es que maduren y le voy a meter un plátano maduro o algo así que va a liberar la sustancia de la que el nombre no me acuerdo y va a acelerar la maduración. Entonces, si todo va bien porque nunca lo he probado con los tomates, siempre lo he hecho con fruta verde y eso. Si todo va bien, pues se pondrán todos los tomates cherry rojos y maduros y los podremos aprovechar porque la verdad es que había bastante. Así que eso probaremos. Bueno, ahora os digo lo que libera el plátano, que no me acuerdo. Estoy aportando una mía de tierra en la base de los pimientos para que se queden derechos porque están todos tumbados por el viento y así se quedan derechitos. Ya como los surcos los vamos a usar poco, estoy cogiendo de los mismos surcos. Un poquito ahí ya por caicho. Ese queda derecho. Pues eso es lo que quiero. El etileno es lo que libera un plátano maduro o cualquier fruta madura y lo que hace es acelerar el proceso de maduración en este caso de frutas y hortalizas. Ya os digo, en tomate nunca lo he probado. Así que, a ver qué pasa. Pues ahora, que queda todo con mucho más espacio. Que están todas derechitas y hay mejor circulación de aire y todo. Que ahora con las humedades es más fácil que se produzcan proliferaciones de hongos y mojos. Bueno, pues vamos a sembrar rabanitos en el bancal este que tiene aquí hecho Sebastián. ¿Cómo es? ¡Hostia! ¿Y eso? El tomate. Ah, ¿la has tirado tú? Sí. Bueno, pues ya tengo aquí las semillitas y vamos a poner en cada agujerito. A ver si salen. Porque tenemos solo uno. No le tengo que echar agua, ¿no? Y vamos. Tengo que montar sus patas. Mira que con la humedad que hay. Muy bien. Pues dos. Dos. Ahí. Otras dos. Ahí. Otras dos. Ahí. Y faltan dos para este agujerito. Vamos ahí a dar una vuelta al arroyo con Diana. Bueno, por ahí va. Ahí la veis. Está súper feliz de salir a dar una vuelta. Venga, vamos. Venga, vente. ¡Vamos! Venga, vente. Venga, Diana, ven. ¡Vamos! Venga, Diana, ven. A ver si viene. Cuando se vea así más solita vendrá. ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Venga, vente! ¡Vamos! ¡Venga, vente! Bueno, para ahora mismo no quiere bajar. A ella le cuesta. Todavía es pequeña. Y... Pues nada, hay que ir a su ritmo si se quiere parar un rato. A oler, a masticar hierba nueva. Pues nos esperamos. Y ya cuando ya quiera, pues seguimos bajando. Ahí está oliendo el estiércol de todas las cabras que han ido sacando esta semana. ¡Ven! ¡Diana! Vamos a probar a bajar otro poquillo a ver si se anima a ir bajando. Pero chiquita que te vas a caer. Venga, vamos a seguir bajando. ¡Anda! Este sitio es nuevo, eh. Aquí no has estado tú. ¡Oh! Yo que me meo con ella. Cuando se pone así a saltar y a correr. Vamos a ver. ¿Dónde está Sebastián? ¿Eh? ¿Dónde está? Vamos, vamos con él. ¡Gatito! Olé ahí. Mira que se tinta. Mira como es por. ¡Nos vemos aquí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Muy! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no haga eso. Esto es un gato pachón. Te vas a caer al agua, ¿eh? Te vas a caer al agua. Yo creo que no se ha dado cuenta, que no le ha entrado dentro. Mira, mira. No, no le eches agua, hombre. Si se va a caer, ¿eh? No, 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 no. Un gato, un cabra. No, 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 no. Otra noche. No, 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 no. Muchas gracias. Se ha metido ella sola. Ah, es verdad, esto no lo hemos enseñado, que aquí tenemos un manantial. Mira, mira, mira. Ale. Se va a destruir otra vez, pero bueno, aparte no. Es que tiene muchas hojillas dentro. Mira que hay una de carabao de agua ahí dentro. Mira que hay una de carabao de agua. Mira que hay una de carabao de agua. Una de las cosas más bonitas de vivir aquí es que las estaciones están muy marcadas. Con el otoño llegó el agua y con ella el color verde. En verano todo está seco y de color amarillo. Ahora la vida empieza a brotar por todas partes. Mira que tela araña. Y ahí está. La arañita en su tela. Se ve desenfocado. No lo va a coger. Pero lo que quiero que veáis de esto es que miréis, no sé si se apreciará, cómo está todo desde la araña. Con los rayos del sol dándole. Muy buenas a todos. Me he dado cuenta que en el vídeo de que enseñaba los peos de lobo salían los vídeos con mucha exposición. O sea, que salían las setas muy iluminas, casi blancas. Entonces acabo de encontrar un peo de lobo magnífico y os lo voy a enseñar. Y voy a intentar de que lo veáis sin que se vea como se veía en los otros vídeos. Que se veía un relampagazo de luz. Es este, vale. Vamos a retirar un poco. Mirad qué maravilla. Y ahora enfoco aquí. Ahí. Ahora. Mirad qué bonito es, eh. Con todas las, digamos, las pequeñas espinas. Está chulísimo. Vamos. Qué ejemplo más chulo. Y grandecito. Y ya a las alturas que estamos nunca falla. Que cuando caminamos cerca de los chopos, nuestras amigas, las setitas de chopos, están maravillosamente perfectas para cogerlas y comerlas. Y ya. Y ya. Y ya. Mirad el cráneo que me he encontrado. Al principio digo, será de un perrillo chico o de lo que sea, pero no. Tiene otra pinta. Y le he preguntado a un amigo, le he mandado fotillos y me ha dicho que puede ser de meloncillos. ¿Veis que es más alargado? Muy chulo, eh. Bueno, pues estaba andando aquí por el castañán. Y mirad lo que me he encontrado. Estaba buscando amanitas cesáreas y estas cositas. A ver si habían salido ya las tanas que le decimos por aquí. Pero qué va, no estoy viendo ninguna. Quizás demasiado pronto. Pero mira ya lo que está empezando a salir. Mirad lo que hay aquí. Una macrolepiota pero ceda. Una gallipierna, como se le conoce comúnmente. Qué bonito, eh. Así está en un estado muy maduro, que le dicen palo de tambor o algo así. Esto se abre muchísimo y algunas son enormes. Iremos viendo más por el canal. Pero esta es la primera que encuentro este año. Bueno, pues hemos llegado a una pequeña zona de gallipiernas. Os voy a ir enseñando, ¿vale? Macrolepiota pero ceda. Aquí tenemos una. Voy a ir con cuidado porque hay muchas veces para acá. Pero, ¿vale? Si me veis de movimiento raro. Ahí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra en forma de palo de tambor. Por aquí tenemos más. Son todas muy nuevecitas. Parece que han salido hace poco. Aquí hay otra. Tengo una vez más arriba. Aquí hay otra. Pero veis, el sombrero no lo tiene muy, muy desarrollado. Pero bueno, algo es algo. Con el tema de las macrolepiotas, siempre se dice que hay que cogerlas con el sombrero superior a 10 centímetros. 10-15 centímetros. Así evitas confusiones con las lepiotas mortales. Es una buena manera para... Yo siempre uso ese método y la verdad que está bien. Y así se puede saber si no te la juegas y tienes la seta buena. Mira, mirad que erizo. Madre mía. Normalmente traen 3 o 4, pero este... 3 y 3, 6 y 1, 7. Madre mía. Mirad la seta que está saliendo aquí. Al pie de una encina. Yo creo que es un agarico, ¿vale? Pero no sé si es comestible o no. Porque tiene como muchos tonos amarillentos. Voy a verlo un poco y ahora os cuento. Mirad, lo primero que he hecho ha sido cortarle la base del pie. Porque si fuese un santodermus, esto estaría completamente amarillo. ¿Vale? Porque vira amarillo en el corte, en la base del pie. Y el olor que tiene no es desagradable y el santodermus huele bastante mal. Así como a orina. Entonces, pero veis que amarillea por ahí un poco. Tiene tonitos amarillos. Entonces, quizás sea una bola de nieve, que creo que era el agaricus arbensis. Pero me la voy a llevar en la cesta y la buscaré bien. Ya que la he cogido, voy a buscar a ver qué especie es. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte de lo que es la recolección de las setitas. ¿Vale? La identificación, lógicamente. Entonces, tenemos aquí todo, mis navajitas. ¿Os acordáis el agaricus que hemos visto en el campito? Antes que yo os he dicho que era el agaricus, la bola de nieve, el agaricus arbensis. Bueno, pues estaba en lo equivocado. He estado aquí identificándolo. Siempre tenéis que tener una buena guía. En mi caso yo tengo setas del suroeste de la península ibérica. De Luis Romero de la Osa Mateo. Que es un hombre de aracena que lleva toda la vida dedicado a las setas. Un profesional. Entonces, ¿por qué me he dado cuenta que el silvícola en vez de las bensis? Su olor anisado es más fuerte. Su anillo no es en forma de rueda de carro. ¿Vale? Y también otra característica más importante. Bueno, la del anillo es bastante importante, pero que también es muy importante esta. Es que esta amarillea bastante al tacto. La estás tocando, la estás manipulando y va amarilleando. Sin embargo, en la otra te especifica que amarillea más en la época más madura de la seta. Independientemente del tacto que tú le des. También lo que os he comentado que el olor anisado es más fuerte. Así que tenemos setas. El agaricus silvícola. ¿Vale? ¿Ve? Nombre vulgar, josefita o champiñón. Porque a todos los champiñones y eso, pues su nombre vulgar se le dice josefita o champiñón. Así que nada. Os quería mostrar lo que es la identificación de la seta. Siempre con la navajita y viendo todas las características. que te va indicando una buena guía de seta. ¿Vale? Gracias por ver el video.